Hola, leemos la Biblia Dios habla hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entender su palabra y que al escuchar la voz de Dios podamos ser obedientes a su voluntad. Amén. Leemos Hechos capítulo 14, verso 8. En Glistra había un hombre que no podía andar. Nunca habían dado, porque era cojo de nacimiento. Este hombre estaba sentado, oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Amén. Dios nos bendice. Señor Jesús, sánanos y sálvanos. Que podamos tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hasta mañana.